Bueno, vamos a tratar de entender qué significan los cuellos blancos del puerto. Recordemos que esto empezó a conocerse a partir de unos audios, un chuponeo, que no es chuponeo, perdón, una interceptación telefónica autorizada por la justicia a unos delincuentes. Y de pronto de los delincuentes se llegó hasta jueces. Y es así como se empezó a tejer esta maraña que involucró a gente insospechada. Vamos a avanzar. ¿Cuál es la tesis fiscal para entender lo que pasa con los cuellos blancos del puerto? Supuestamente el líder de la organización criminal sería el ex juez supremo César Inostroza Pariachi, que como sabemos salió por la frontera de Ecuador, no le sellaron el pasaporte, acabó en España, pidió asilo político, se lo denegaron y ahora está esperando que lo extraditen. ¿Quién sería el presunto financista? Esa es la tesis fiscal. Ojo, Edwin Oviedo, según dicen el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, le facilitaba temas financieros. ¿A cambio de qué? Ustedes se preguntarán. ¿De qué lo ayude en su proceso con los huachiturros de Tumán en Chiclayo? Pero, ¿cómo trabajaba supuestamente esta red? Avanzamos. Edwin Oviedo tenía ciertos contactos. Ojo, nos estamos olvidando que aquí más atrás estamos hablando también de Walter Ríos y de Antonio Camayo. Ojo, a ver, supuestamente tenía una red de empresarios. Alberto Chang, que todavía en estos momentos no ha sido detenido, está en carácter de no habido por el momento para la justicia. Y Javier Prieto. Javier Prieto fue en la tarde a la prefectura y se puso a derecho. En el caso de Alberto Chang, ¿qué dice la Fiscalía? Él, con su tarjeta de crédito, compró varias entradas para el Mundial. ¿Se acuerdan que hay toda esta teoría fiscal sobre las entradas que había facilitado Edwin Oviedo? Según la Fiscalía dicen, ok, las compró el señor Chang con su tarjeta de crédito, pero el que en verdad pagaba era el señor Oviedo. ¿Para qué? Para el señor Inostrosa, para los hermanitos, para los amiguitos, y en fin. Así es como se iba construyendo esta red. Ellos eran los empresarios que trabajaban. Y uno, Alberto Chang, según la tesis, supuestamente coordinaba incluso con Walter Ríos. Pero vayamos más allá, porque también habían agentes legales que estaban en esta presunta organización criminal, que es la tesis fiscal. En este caso, Rolly Capcha. ¿Qué tiene que ver Rolly Capcha? Él, supuestamente, quería ser un juez supranumerario. Pero, ¿cómo asistía, en todo caso, a Edwin Oviedo? Le facilitaba información del proceso en Chiclayo sobre los huachiturros de Tumán. Era esa información la que le acercaba, le facilitaba cómo iba el proceso, qué documentos entraban, qué se sabía, qué se conocía, cuál iba a ser el premio, ser juez supranumerario. Y, finalmente, José Isla, que, por cierto, él estaba personado como abogado en el proceso de los huachiturros de Tumán. Cuando hay un escrito, el señor es uno de los que los presenta. En el caso de José Isla, lo que dicen es que su asesor, la persona con la que coordinaba directamente y asesoraba el proceso, era César Inostrosa. Él era la persona que le recomendaba cómo debía ser la defensa, finalmente, de Edwin Oviedo. Se dan cuenta, es una maraña un poco enrevesada sobre esta presunta organización criminal que, en estos momentos, tiene detención preliminar. Diez días de detención preliminar, allanamiento a siete inmuebles y, además, a computadoras, a celulares, todo lo que pueda servir para tener más información de cómo operaban. Recordemos que hay audios también, por cierto, de todas estas personas. Ahí es donde escuchamos a los hermanitos, ahí escuchamos al pedido, ¿se acuerdan? de un violador. ¿Qué es lo que quieres? Que lo libere o que le baje la pena. ¿Se acuerdan? Bueno.